Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Ramírez de PIC Cargo, Agencia de Carga y Aduanas. Como prometido es deuda, el día de hoy estaremos hablando de cómo filtrar proveedores confiables en Alibaba. Este es un tema bastante importante que a muchas personas les interesa. Pronto nosotros estaremos publicando en nuestra página web en la sección de noticias. Aquí está la página web de nosotros, PIC Cargo.com. En la sección de noticias estaremos hablando un tema específico sobre todo lo que es Alibaba. Ok, aprovecho la oportunidad para indicarle que en nuestra página web hay varias informaciones sumamente importantes sobre lo que es el área de importación y exportación a nivel de logística internacional. Bien, para entrar en materia de cómo filtrar proveedores, confiar en Alibaba y cómo sé si exactamente el proveedor es o no es confiable, vamos a comenzar con un punto principal. El primer punto principal que yo quiero tocar el día de hoy es qué productos son los que yo creo que puedo comprar. Y voy a hacer unos ejemplos aquí un poquito. Esta es una herramienta que se llama Google Ads. Aquí en Google Ads nosotros podemos filtrar por el planificador de palabras clave cuáles son los productos que son más vendidos. Por ejemplo, yo me encuentro o no más vendidos, pues yo diría los más buscados en internet o en Google. Entonces, por ejemplo, yo aquí filtro, estoy en la ciudad de Lima actualmente, filtro por Lima, aquí en Panamá, le doy guardar y vamos a hacer un ejemplo que siempre me piden zapatillas o carteras. No va a comprarse a las llamas del día de hoy. Carteras. Carteras en Lima. Entonces, a través de carteras en Lima me sale, según el buscador, 3.600 búsquedas relacionadas por carteras. Dice carteras para mujer, carteras crepier, carteras guedes, carteras tiza. Ok. Comenzando con carteras crepier, que yo no tengo ni idea qué es. Ahora abro, por ejemplo, ya he definido qué tipo de carteras son las que voy a buscar y las que tienen más búsquedas. Me voy a mi plataforma de Alibaba en español. Abro mi página web. Y buscamos carteras crepier, por ejemplo. Que no sé qué son las carteras crepier, no sé si es una marca o no tengo idea qué será. Carteras crepier. Ahora Alibaba nos da una serie de resultados sobre carteras, carteras crepier. Ok. Vamos, aquí solamente apenas hay 36 resultados. Vamos a ampliar un poquito más y vamos a poner carteras de mujer, por ejemplo. Que nos dimos cuenta que aquí era uno de los más buscados. 1.600. Muy bien. Cartera de mujer me sale en todas estas. Si nosotros estamos viendo, hay 56.220 artículos relacionados a carteras. Para entrar en materia, en lo que nos está interesando, filtramos aquí donde dice tipo de proveedor, filtramos todo lo que tiene garantía de comercio. Para explicar un poquito aquí, qué significa garantía de comercio. Significa que tú no, tú como importador o como comprador de esta página, le estás comprando Alibaba. Alibaba va a ser como el intermediario entre tú y el comprador y no le va a entregar los fondos al vendedor hasta que tú hayas certificado que el producto te llegó a ti. Ok. Entonces, ¿cómo funciona esto? De 56.220 carteras que habían originalmente. Voy a hacerlo otra vez para que ustedes chequen. Vamos a buscar otra vez carteras para mujer. Carteras de mujer. Ok. 56.856 búsquedas. Aquí lo sale. Filtro los proveedores que tienen garantía de comercio. Garantía de comercio, como ya indiqué, son los proveedores que Alibaba no le entrega el dinero hasta que tú certifiques que hayas recibido el dinero, el producto. Vamos para acá. Ya de 56.000 quedan 54.000. Y a su vez, ahora pongo los verificados. Son aquellos que están pagando una membresía superior. Son aquellos proveedores que han invertido y que han pasado por un filtro adicional de Alibaba. Y miren cómo bajaron. 14.706. O sea, de 56.000 que tengan el proveedor verificado y que tengan la garantía de comercio, solamente quedan 14.000. Si después quiero aún hacer un filtro superior, me quedan que hay de China, de Hong Kong y de Taiwán. Como ustedes saben, mis queridos importadores, el país que tiene el tratado libre de comercio con Perú, que voy a entrar en ese tema, para reducir sus impuestos, sería China. Y vamos a filtrar solamente los proveedores de China. Y me queda 14.701. No contento con esto, yo quiero ahora ubicar los proveedores que tienen mayor venta, que su volumen de venta son mucho más altos. Entonces, me voy aquí, donde dice ordenar por, y le doy por volumen de compra. Automáticamente, Jadigoba me dice que estos primeros proveedores que están mencionándose, son los que, en teoría, venden más los productos. Entonces, vamos a ir con este primerito, por ejemplo. Vamos a entrar aquí a este producto. Y, esta es una información sumamente importante que aparece al lado. Me dice, proveedor verificado, super verificado, con 660 mil dólares en 110 transacciones en los últimos seis meses. ¿Qué quiere decir esto? Que este proveedor ha vendido, en los últimos seis meses, a través de Alibaba, más de 660 mil dólares. Y, con 110 transacciones. Y, una tasa de respuesta 94.7. O sea, este proveedor es un buen proveedor. Yo voy a abrir otra página para que vean la diferencia de un proveedor que no tiene este récord con uno que sí tiene este récord. ¿Ok? Por favor, si me indican quién está por aquí, para sentirme un poquito acompañado y no sentir que estoy hablando solo, sería genial. Vamos a abrir otra página de Alibaba en español. Y, imaginemos que vamos a hacer la misma búsqueda, pero no de la forma que la acabamos de realizar ahorita. Y, vamos a verlo. Alibaba en español. ¿Ok? Y, aquí estamos otra vez. Ahora, vamos a poner aquí las carteras. Y, hay mujer que quedamos. Carteras de mujer. Me salieron 15.791 búsquedas. Ok. Vamos a hacer en la misma que entramos hace ratico para que todo sea igual. Un segundito. Alibaba. Español. Ok. Ahora sí estamos en la misma de la otra. Carteras de mujer. Y, bueno, los primeros resultados que entré fue este. Que, mira, que aquí dice la misma cantidad que tenemos anteriormente, sino antes del filtro. Si se dan cuenta, este proveedor, en comparación al otro que tenemos al lado, lo voy a poner uno del otro lado. Detrás de hacer la chica de la pantalla para que ustedes puedan visualizarlo un poco mejor. Si comparamos el que está a la izquierda versus el que está a la derecha, son 660.000 dólares en 110 transacciones. Este proveedor solamente ha hecho 50.000 dólares con 50 transacciones. Vamos a seguir comparando. Vamos a retroceder aquí. Y vamos a imaginar por un momento que no tenemos el filtro. Y, no sé, aquí vamos a visualizarlo un segundo. Y vamos a abrir otra vez. Carteras de mujer. Vamos a verificar otra vez. Y vamos a chequear uno más sin filtro. Este es nuestro proveedor. El filtro. Y vamos a chequear uno que no tenga el filtro. Vamos otra vez. Carteras de mujer. Y, qué sé yo, nos vamos por la página. Quiero mostrarle uno que no tenga el filtro. Una página 100. Y vamos a buscar este proveedor, por ejemplo. Este proveedor ni siquiera sale el récord de cuántas ha vendido, si se dan cuenta, en comparación a nuestro proveedor. Lo tenemos aquí. Un segundito para poder mostrárselo. De 600.000 dólares. Miren, este nos salen los datos. Sí, tiene una garantía de comercio, pero no es un proveedor que tiene tanta venta como el que nosotros acabamos de ver. Vamos a verificar otro por aquí. Este, por ejemplo, ha vendido 79 transacciones con 190.000 dólares. Aquí tiene 78.4. Entonces, es importante analizar esta parte. Después, vamos a seguir con nuestro proveedor del filtro de los 600.000 dólares. Vamos a seguir cerrando para no enredarnos un poco con esto. Y, ahora vemos algo que es sumamente importante aquí. Si yo, este producto me gusta, me llama la atención y todo esto, yo puedo hacer unos filtros adicionales. Voy por aquí, me voy a la página del proveedor, veo el rendimiento de la empresa, me voy donde dice historial de transacciones. En este historial de transacciones, yo puedo verificar este proveedor hacia dónde ha vendido más. Si se dan cuenta, el fuerte de este proveedor son 42 ventas hacia Estados Unidos, hacia Holanda, Australia, tan, 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 tan. El valor de dónde vende más, Malasia, Netherlands, Estados Unidos. El hecho de que venda más cantidad de veces Estados Unidos no quiere decir que venda el mayor producto. Entonces, con esto, yo me voy donde dice capacidad comercial. Y en capacidad comercial, yo puedo visualizar si este proveedor tiene o no experiencia enviando hacia Sudamérica. Este es sumamente importante porque las normativas en cada continente o en cada país son completamente diferentes. Entonces, este proveedor, a pesar de que tiene una venta bastante alta de 660 mil dólares, no tiene la experiencia para el mercado suramericano. Yo no lo compraría. Vamos a buscar otro para ver si nos sirve para el ejemplo. Vamos otra vez. Y buscamos aquí, va a cerrar esta pantalla. Carreteras de mujer. Como les mencioné, hacemos nuestros dos primeros filtros por garantía de comercio. Y el proveedor verificado. Lo ordeno por volumen de compra. Y aquí me da una serie de proveedores. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Ok, entonces venimos aquí. Vamos a agarrar otro proveedor. Yo no sé, digan ustedes que ya le dan este. No sé mucho de cartera, que digamos. Y vemos que este proveedor tiene 320 transacciones, de 260 mil dólares. ¿Qué creen? Que estos proveedores se van a poner a perder su reputación por mil o 500 dólares. Y verificamos aquí. Perfil de la empresa. Rendimiento de la empresa, historial y transacciones. Este proveedor vende a Estados Unidos, Australia, Singapur, Arabia, Canadá. Transacciones. Y vamos a donde dice que percibe comercial, que es una forma más fácil de poder verlo. Y tampoco tiene transacciones hacia Sudamérica. Yo tampoco le compraría este proveedor, porque como le digo, el tema es de las aduanas y los documentos. Son diferentes para cada país y ciudad. Vamos a buscar otro. Meternos en este. Bueno, tenemos aquí el proveedor. Este ha vendido, miren, 1.800.000 con 218 transacciones. Y vamos a lo mismo. Perfil de la empresa, historial de empresa. Estorial de transacciones. Creo que tampoco tiene transacciones, pero vamos a buscar aquí en capacidad comercial. Y este, por lo menos, tiene algo de experiencia hacia América del Sur. ¿Ok? Este tiene algo, algo de experiencia. Vamos a ver donde dice historial de transacciones. Como ven, su fuerte principal. Como así, Peter, no te entiendo muy bien, ¿qué es lo que quieres decir? Que siempre, no entiendo la pregunta, si me aclaras un poquito. Estados Unidos, ta, ta, ta. Los fletes es una cosa y los gastos adheridos al flete o al servicio logístico es otra cosa. Hay que tener muy claro a qué exactamente te refieres. Pero ahorita no vinimos a hablar de fletes, sino de cómo filtrar proveedores. Ahora bien, este proveedor, aquí tiene, tiene estas verificaciones, tiene transacciones. Aquí hay otros valores agregados que nos dan Alibaba, de cómo verificar las transacciones, cuáles son los productos de calidad y todo esto. Nosotros actualmente estamos tratando de capacitar a las personas. Nosotros somos una agencia de carga y lo que realmente hacemos es transportar mercancías de un país a otro país y hacer el desaduanaje de las mercancías a una vez llegado. ¿No? Eso es lo principal. Entonces, eso es lo que nosotros realmente hacemos. Pero lo que yo les quiero mencionar a ustedes es que, como en los últimos meses hemos visto, lamentándolo mucho, algunos clientes que han sufrido algunas estafas en cuanto a las importaciones y nos han contactado para ver cómo podemos ayudarlos. Estamos haciendo los cursos, ya sea a veces los días sábados o días domingos, cursos de cómo importar o cómo poder salvaguardarse. A diferencia de muchas personas que están brindando los cursos por ahí, nosotros tenemos más de 20 años de experiencia en el área de comercio internacional de importaciones. Nosotros nos dedicamos a transportar mercancías y sabemos cómo las grandes compañías realizan sus importaciones. Existen también otros medios de verificación. Ya cuando estás trabajando vas a hacer una compra de 20 mil, 30 mil dólares. Entonces, si el proveedor lo permite y tú lo aceptas, no solamente está Alibaba. Si no está el proveedor en Alibaba, tú puedes hacer una carta de crédito con el proveedor. Y a través de la carta de crédito, tú te puedes avagarar. Tú le preguntas al proveedor, mira, tú aceptas carta de crédito. Si el proveedor te dice que sí, tú simplemente vas a tu banco, ya sea el BSP, el Interbank, el BBVA, y le dices a ellos que quieres abrir una carta de crédito. Entonces, simplemente tu oficial bancario se va a contactar con el oficial bancario del proveedor y entre ellos van a poner las condicionales. Tú vas y dejas tu dinero como un fondo de garantía al banco y tu banco se encarga de pagarle al otro banco del proveedor una vez tú confirmes que hayas recibido el dinero. O sea, hay varias herramientas, no solamente está esta. Está también lo que se llaman las verificadoras. O sea, aparte de Alibaba hay otras formas. Ya hemos hablado de Alibaba, de las cartas de crédito. Está otra que es, por ejemplo, las verificadoras son buberitas, que es una de las más conocidas. Buberitas, déjame un segundito. Buberitas. ¿Qué es así? Veritas. Por ejemplo, hubo veritas en Perú, justamente. Bueno, aquí salió otra de Argentina, pero, por ejemplo, en el mismo. Joderita es una verificadora que va y certifica no solamente que el proveedor existe. O sea, ellos cobran por diferentes tipos de verificaciones, ¿no? Hay una que, por ejemplo, van y verifican que el proveedor existe. Esa es una. Y que el proveedor existe y contar la mercancía y las piezas exactas para montar el contenido. Ese es otro tipo de verificación. Verificar, por ejemplo, yo tengo un amigo, cliente. Porque nuestros clientes se vuelven a los amigos de nosotros después de los años que le importan tornillos. Entonces, cuando le importan tornillos, hay tornillos especiales que tienen que aguantar mil kilos, dos mil kilos. Por qué sé yo, por la calidad del producto que él está comprando. Entonces, esos tornillos tienen que ir a un laboratorio para realizar la inspección de que efectivamente va a aguantar y que lo va a certificar. Entonces, por ejemplo, empresas como esta no solamente verifican la existencia de la fábrica, sino también la calidad del producto y que cumplan las regulaciones mínimas que el importador esté realizando. Bueno, nosotros, como le digo, nosotros nos dedicamos a transportar mercancía desde hace ya más de 20 años. Entonces, también tenemos brokers o representantes en China, amigos nuestros, que están viviendo allá. Y que pronto vamos a compensar a prestar el servicio de verificación de proveedores que estén cerca de la ciudad donde están nuestros colegas. Les quiero mostrar algo para ya terminar. Si hay dudas, por favor, sería importante mencionarlo. Mapa de China. Vamos a entrar aquí en Google Maps. Si hay alguna duda con lo que acabamos de explicar de... sobre las verificaciones de los proveedores. Segundito, que les quiero mostrar algo aquí. No. Leymar, bienvenida. Julio, bienvenido. Peter. Ok. Vamos a ver aquí algo importante. Que no se está viendo Nimbo. Porque Nimbo... Visualiza menos. Ok. Vamos a hacer un ejemplo en esto. Si se dan cuenta, China es demasiado grande, en realidad. Todas estas son... Aquí no se puede visualizar bien. Pero miren todas las cantidades de ciudades que hay dentro de China. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Miren que aquí ni siquiera se ven Nimbo. Nimbo, que son una de las principales ciudades donde se compran. Por el tema de que está la Yiguo, que está la Feria Yiguo también ahí. Entonces, es importante cuando vayan a comprar los proveedores. Y quieren comprar en cuatro o cinco proveedores. Compren en proveedores que estén cerca unos del otro. Porque a veces la distancia de llevar de un proveedor a otro proveedor es una locura. De verdad, es una locura en cuanto a los precios. Porque imagínense que estoy comprando, por ejemplo, en Chengdu. Y en Chengdu no existe servicio y lo tengo que llevar hasta Yangtze, o Changai, o alguno Chequian, qué sé yo. Entonces, llevar esto de aquí a aquí va a salir más caro que transportarlo de China para acá completamente, ¿no? Entonces, cuando vayan a consolidar los proveedores en China es importante estar en ciudades bastante cerca. Nosotros, por ejemplo, tenemos amigos en Changai. Tenemos amigos en Nimbo, que aquí no se está viendo. Por aquí abajo en Fochán también. Déjame mostrarse por aquí. En Fochán. No, aquí está Hong Kong. No lo visualizo. Fochó. Yo sé que es cerca de Fochó o está Fochán. Que aquí no se está viendo por la distancia. Por el tema de este de aquí. Pero aquí cerca de Fochó está Fochán. Y de ahí también nosotros tenemos maneras de poder hacer ciertas inspecciones de algunas mercancías. ¿No? Entonces, esto se lo menciono para que ahorren dinero en cuanto a importaciones. Si hay alguna duda de cómo filtrar los proveedores, por favor, escribirme a través de los comentarios en este momento para yo poder hacer las averiguaciones correspondientes, algunas aclaraciones. Para resumir, vamos a resumir nuevamente a las personas que se acaban de unir. Nos metemos en Alibaba Español. Filtramos el producto que vayamos a comprar. Vamos a poner otra cosa, qué sé yo. Celulares. Hago el filtro. Mira, me salieron 231.180. Filtro los que tengan garantía de comercio. Me quedaron 211. Posteriormente, le doy donde dice proveedor verificado y de 231.000 me quedó apenas 85.000. Luego de eso, voy para los que tengan mayor volumen de compra, que son los que vendieron más en teoría. Le doy un clic. Abro. En la parte derecha, chequeo las transacciones que tiene el proveedor. Este proveedor ha vendido en los últimos seis meses 4.900.000 dólares en 254 transacciones. ¿Usted cree que este proveedor se va a poner con eso de estar haciendo algo para dañarse reputación por 500.000 dólares? Puede ser que sí. Yo lo veo muy, muy difícil, de verdad. Si no estoy contento con eso, me meto en la ficha de proveedor. Después le doy aquí donde dice rendimiento de la empresa. Le doy donde dice historial de las transacciones. Veo si el proveedor tiene alguna experiencia y tu proveedor vende hacia México, por ejemplo. Si no, aquí veo si donde ha vendido más, los comentarios de las transacciones. Y si no contento con esto, me voy a capacidad comercial. Y veo si el proveedor tiene, este proveedor, por ejemplo, tiene más experiencia hacia América del Sur. Que en comparación a los otros proveedores que estábamos viendo. ¿No? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Creo que no existen dudas algunas sobre el tema. Estamos para servirte, para mencionarte que nuevamente que somos agencia de carga y operadores logísticos. Agentes aduanales, nos encargamos el desaduanaje de los clientes. Estamos en Miraflores, a una cuadra del Parque Kennedy, en el Centro Empresarial José Partos. Si tienes dudas, nos dejas aquí en el comentario. Nos puedes contactar al 972-530-303. 972-530-303. Saludos a todos y que tengan buenas noches. Gracias. 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 Gracias.